El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Omar Guerra Melgar, informó que sus homólogos están analizando un posible juicio político en contra del gobernador Marco Adame Castillo. Guerra Melgar se deslindó de la colocación del espectacular sobre la autopista México-Acapulco luego de manifestar que los integrantes del Congreso de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no los colocó. Sin embargo, el líder de los legisladores priistas manifestó que actualmente el Grupo Parlamentario del PRI analiza un posible juicio político en contra del mandatario estatal, simplemente por la descomposición social en aspectos de inseguridad. Lo estamos estudiando, ya lo estamos valorando, estamos hablando del tema ya al interior del Grupo Parlamentario del PRI y si fuera posible por la descomposición social y política que hay hoy en Morelos, si fuera necesario llevar a juicio político al hoy gobernador Marco Adame lo estaremos haciendo sin contemplamientos. Para Noticieros El Regional informó Marcos García. Gracias. 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 Gracias.